¿Es verdad que Grifols, una de las mayores empresas españolas, no vale absolutamente nada? Veámoslo. Gotham City Research, la misma casa de análisis que destapó el escándalo de GoEx y que hizo que las acciones de esta compañía cayeran a cero, vuelve ahora a la carga contra una de las mayores empresas españolas, Grifols, compañía cotizada en el IBEX 35. Según Gotham, si uno analiza adecuadamente los estados financieros de Grifols, deberá llegar a la conclusión de que muy probablemente esta empresa, que ayer tenía un valor de mercado de alrededor de 8.000 millones de euros, en realidad, dice Gotham, el valor de Grifols debería ser de cero. ¿Y cómo llega Gotham a esta muy controvertida conclusión? Bueno, vayamos paso a paso. De entrada, si acudimos a los estados financieros oficiales de Grifols, comprobaremos que la propia farmacéutica afirma que su deuda, su endeudamiento, equivale a 6,7 veces su EBITDA. El EBITDA es una métrica contable que técnicamente significa beneficios antes de tener en cuenta los intereses, los impuestos y las depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA es una métrica contable con la que se pretende aproximar el flujo de caja, el dinero contante y sonante, que genera en cada periodo una empresa. Por tanto, decir que la deuda de una empresa equivale a 6,7 veces su EBITDA anual equivale a decir que la empresa necesitaría el flujo de caja que genera a lo largo de 6,7 años para amortizar, para pagar, toda su deuda. Y estamos hablando de un flujo de caja antes de hacer frente al pago de los intereses, antes de reponer el capital que se va depreciando o antes de pagar impuestos. Por tanto, el flujo de caja realmente disponible para poder retirar la empresa es bastante menor al que se estima a través de la EBITDA. Pero bueno, hasta este punto, lo conocido, lo sabido, lo que es oficial, ¿qué aporta en este informe Gotham City Research? Pues que nos dice que la situación real de apalancamiento de Grifols es muy superior a la que muestran en los estados financieros oficiales. Desde su punto de vista, el apalancamiento real de Grifols, la auténtica relación entre la deuda de la empresa y el EBITDA oscila entre 10 y 13 veces, es decir, entre un 50 y un 100% más de lo que Grifols declara en su información oficial. ¿Y por qué afirma esto Gotham City Research? Pues por un lado porque considera que la deuda oficial de Grifols está siendo subestimada por la propia empresa. Y por otro lado porque considera que el EBITDA oficial que declara Grifols está siendo sobreestimado por la propia empresa. Si ajustamos al alza la deuda y ajustamos a la baja la estimación, la aproximación al flujo libre de caja de la compañía, lo que tenemos es que la relación entre deuda y flujo de caja es superior a la oficialmente declarada. Empecemos por el EBITDA. ¿Por qué Gotham City Research considera que el EBITDA de Grifols está siendo sobreestimado? Pues hay diversas razones, diversos ajustes que Gotham City Research considera que deberían hacerse a la EBITDA tal como lo está estimando o calculando Grifols. Sin embargo, nos vamos a centrar en el que con diferencia es más importante. Y este motivo es que Grifols se atribuye la totalidad de los beneficios generados por tres otras empresas en las que Grifols no posee el 100% de las acciones. Si los beneficios de estas otras empresas se tienen que repartir proporcionalmente entre los accionistas y Grifols se atribuye la totalidad de los beneficios que generan estas tres compañías como si no hubiese otros accionistas, está sobreestimando los beneficios que le corresponden a Grifols. Concretamente, Grifols posee el 55% de una subsidiaria, Grifols Diagnostic Solutions, y a pesar de poseer el 55%, se atribuye el 100% del beneficio que genera esta empresa, como si el otro 45% de accionistas no fueran a recibir nada. Y a su vez, Grifols posee el 0% de otras dos empresas, Jaema AG y BPC Plasma, pero a pesar de poseer el 0% de estas dos empresas, se atribuye el 100% de los beneficios que generan estas compañías. ¿Y cómo es posible que si tiene el 0% de estas dos compañías se atribuya el 100% de los beneficios? Pues porque estas dos empresas son propiedad de Scranton, que es el vehículo de inversión de la familia propietaria de Grifols, y Grifols, la empresa, tiene un derecho a recomprar estas dos compañías en caso de que sea necesario. Por tanto, como estas dos empresas se pueden terminar reintegrando en el balance de Grifols, y como a su vez Grifols en la práctica está controlando y dirigiendo estas dos compañías, se atribuye el 100% de sus beneficios. Pero Gotham City Research dice a este respecto que hay dos problemas. Por un lado, que Scranton, el vehículo de inversión, también se atribuye en sus estados financieros el 100% de los beneficios de estas dos compañías, como si estos beneficios estuviesen simultáneamente disponibles tanto para pagar las deudas de Grifols como para pagar las deudas de Scranton. Y a su vez, el segundo problema es que Grifols no está reconociendo en sus estados financieros cuál sería el coste que acarrearía la operación de volver a comprar estas dos empresas para poder apropiarse del 100% de sus beneficios. Y justamente este último es el principal motivo por el que Gotham considera que Grifols está subestimando su deuda real. Si Grifols tuviera que recomprar Jaema y BPC para poder apropiarse de sus beneficios y utilizarlos como garantía frente al repago de la deuda, Grifols tendría que asumir unos gastos adicionales que Gotham estima que podrían llegar a ser de hasta 1.300 millones de euros. Por tanto, este es un pasivo contingente que no aparece en el balance de Grifols porque no tiene que aparecer, es decir, contablemente es correcto que no aparezca y que, por tanto, inflaría los pasivos efectivos a los que se tendría que enfrentar esta compañía. Aparte, y desde el lado de la deuda, también hay otros ajustes que Gotham efectúa pero que son claramente menores, menos sustanciales, que este que he mencionado que es el fundamental. En pocas palabras, la principal crítica que dirige Gotham contra Grifols es que se está haciendo una consolidación de estados financieros entre Grifols y estas tres otras empresas que no es adecuada. Se añaden todos los beneficios de estas tres empresas a los estados financieros de Grifols y, en cambio, no se incluyen todas las deudas, todos los pasivos que resultarían de poder apropiarse efectivamente de ese 100% de beneficios. Ajustando por un lado y por el otro y practicando a su vez otros ajustes que no voy a describir en este vídeo, es como Gotham Research llega a la cifra de un EBITDA no de 1.300 millones de euros, como el que declara oficialmente Grifols, sino de un EBITDA que, según los supuestos, oscila entre 740 y 920. Y, a su vez, también es así como se alcanza una estimación de deuda neta de Grifols no de 8.000 millones de euros, que es la que declara oficialmente la compañía, sino, de nuevo según los supuestos que adoptemos, entre 8.900 y 9.700 millones de euros. Partiendo de esta reestimación por parte de Gotham de la deuda de Grifols y de el EBITDA de Grifols, llegamos al escenario menos malo, que es aquel en el que la deuda real son 8.900 millones de euros y el EBITDA es de 927 millones de euros, en cuyo caso la deuda es 9,6 veces superior al EBITDA, o el peor escenario en el que la deuda neta real sería de 9.700 millones de euros y el EBITDA de 741 millones de euros, en cuyo caso la deuda sería 13,2 veces superior al EBITDA. Y recordemos que Grifols sólo reconoce que su deuda es 6,7 veces superior al EBITDA. ¿Y qué implicaciones tiene sobre el valor de Grifols el que su ratio entre deuda y EBITDA no sea de 6,7 veces, sino que se ubique, según Gotham, entre 10 y 13 veces? Pues tiene, según Gotham de nuevo, dos implicaciones. La primera es que los flujos de caja que genere Grifols se tienen que repartir entre acreedores y accionistas. Y si la deuda de Grifols es mayor de lo que se pensaba que era, eso significa que les va a tocar una mayor porción de esos flujos de caja a los acreedores y, por tanto, una menor porción a los accionistas. Antes del informe de Gotham, el propio mercado estimaba que todos los activos de Grifols tenían un valor equivalente a 15 veces su EBITDA. Y si la deuda era aproximadamente 7 veces EBITDA, eso significa que a los accionistas les quedaba una porción equivalente a 8 veces el EBITDA. Y esa sería la capitalización bursátil de Grifols, alrededor de 8 veces EBITDA. ¿Cuál es el problema? Pues que si en realidad la deuda no representa 6,7, 7 veces el EBITDA, sino, según Gotham, entre 10 y 13 veces el EBITDA, eso significa que la porción del valor de los activos que les corresponde a los accionistas no es equivalente a 8 veces EBITDA, sino equivalente a entre 2 y 5 veces el EBITDA. Si a los accionistas les correspondiera aproximadamente 5 veces el EBITDA, eso significaría que los precios de la empresa ayer en bolsa tendrían que reflejar todavía una caída del 35%. Y si, en cambio, a los accionistas les correspondiera aproximadamente un valor de 2 veces el EBITDA de la empresa, del EBITDA de Grifols, eso significaría que, con respecto a las valoraciones bursátiles de ayer, la empresa tendría que caer un 75%. Pero claro, que Grifols se deprecie en bolsa un 35% o, en el peor de los casos, un 75% no significa que Grifols valga cero. Y ese es el principal mensaje que ha lanzado Gotham, que creen que Grifols no es que valga un 35% menos o un 75% menos de lo que estimaba ayer el mercado, sino que vale cero. ¿Y cómo llega Gotham a esta última y especialmente controvertida conclusión? Pues con un supuesto adicional que es bastante discutible. Según Gotham, después de su informe, después de la revelación que acaba de hacer con su informe, los acreedores de Grifols tendrán que empezar a exigirle un tipo de interés más alto sobre sus deudas. Porque si Grifols está mucho más apalancada de lo que creían hasta el momento que estaba, eso significa que el riesgo de impago es mayor. Y si el riesgo de impago es mayor, el tipo de interés que tendrá que pagar Grifols sobre la totalidad de sus deudas también habrá de aumentar. Gotham estima que, dado el grado de apalancamiento de Grifols, el tipo de interés promedio que tendría que pagar sobre su deuda superaría el 10%. Y si Grifols ha de pagar más del 10% sobre su deuda de casi 10.000 millones de euros, eso significa que debería pagar 1.000 millones de euros anuales en intereses. Y según Gotham, el flujo de caja disponible de Grifols después de hacer frente a gastos esenciales dentro de la empresa no supera los 500 millones de euros. Por tanto, si ha de pagar 1.000 millones de euros al año y no genera más de 500 de manera recurrente, eso significa que Grifols no será capaz de hacer frente al pago de los intereses de su deuda y que, por tanto, Grifols entrará en concurso de acreedores y los accionistas lo perderán todo. De ahí que el valor de las acciones de Grifols, según Gotham, sea cero. No porque hoy valgan cero, sino porque después de que los mercados de deuda reevalúen el riesgo de Grifols conociendo su apalancamiento real, los gastos financieros se dispararán tanto que harán que el valor de las acciones sea igual a cero. Sin embargo, Demo nos cuenta de que para llegar a esta conclusión, Grifols vale cero, ha habido que hacer muchos supuestos a cada cual más discutible. Especialmente el último supuesto de que los mercados reevaluarán el riesgo de impago de Grifols y que eso llevará a que el tipo de interés medio sobre su deuda supere el 10% abocando a la empresa al concurso de acreedores es un supuesto bastante cogido por los pelos. No solo porque prácticamente toda la información que ha publicado hoy Gotham ya estaba en poder de sus acreedores cuando extendieron crédito a Grifols. Es verdad que Gotham coge esa información, la reelabora, la transforma y parece que llega a conclusiones nuevas sobre la situación financiera de Grifols, pero la mayor parte, la práctica totalidad de esta información ya la tenían los acreedores. De modo que si ya la tenían los acreedores no tienen por qué reevaluar al alza el riesgo de Grifols ni el tipo de interés al que le prestaban. Pero no solo es esa la cuestión. La cuestión también es que si durante los próximos años asistimos a un escenario como el que ahora mismo parece que plantean los bancos centrales de progresiva reducción de los tipos de interés, pues entonces, aun cuando la prima de riesgo de Grifols se incrementara, eso no significa necesariamente que los tipos de interés promedio de su deuda deban superar sostenidamente durante los próximos años el 10%. Y si esto último no se da, si esto último no sucede, entonces la empresa, incluso según Gotham City Research, no vale cero para los accionistas. Y en este sentido, ¿cómo están reaccionando los mercados de momento a este informe de Gotham? ¿Cómo están digiriendo los inversores la información que saca a la luz Gotham en este informe? Pues por un lado, en los mercados de deuda, los bonos de Grifols no se han movido de manera apreciable, de manera significativa. Se está pagando por ellos, por ejemplo, un precio superior al que se pagaba a comienzos de diciembre. Es decir, que aquí no hay inquietud. Aquí, de momento al menos, no está habiendo una reevaluación de los riesgos crediticios de Grifols. Y si esto no termina sucediendo, el último supuesto para llegar a la conclusión de que Grifols vale cero para sus accionistas no se estaría dando. No estaría habiendo un encarecimiento del tipo de interés de la deuda de Grifols. Y en el mercado de renta variable, en las acciones, si bien la compañía ha comenzado cotizando con fortísimas caídas, que han superado el 40%, a lo largo de la sesión, la magnitud de la caída se ha ido relajando bastante, hasta un rango entre el 20 y el 30%. Que es una caída muy considerable, pero que es una caída incluso inferior al escenario optimista que planteaba Gotham. Recordemos que Gotham concluía que, en el mejor de los casos, Grifols valía un 35% menos de lo que valía ayer. Y lo que el mercado está diciendo de momento a tenor de este informe de Gotham es que considera que la empresa, o mejor dicho, el capital social de la empresa, vale entre un 20 y un 30% menos que ayer. En definitiva, la afirmación de Gotham City Research de que Grifols tiene un valor de cero para sus accionistas parece que, de momento, es una afirmación sin demasiado fundamento. No es que no pueda llegar a haber escenarios en los que efectivamente eso sea así. Si el coste de la deuda de Grifols se disparara muy por encima del 10%, pues efectivamente la compañía estaría abocada al concurso de acreedores y su capital social tendría un valor de cero. Pero, de momento, el mercado está digiriendo la nueva información que ha aportado Gotham, descontando el valor de su capital social entre un 20 y un 30%. No un 75%, como planteaba Gotham, incluso sin cambios en el coste de financiación de su deuda, ni mucho menos un 100% de descuento, que sería el peor escenario posible con encarecimientos muy sustanciales de sus costes de financiación. Por tanto, no es que la información que ha aportado hoy Gotham sobre Grifols sea irrelevante, ni mucho menos. Ahí está la fuerte caída en bolsa que está experimentando. Pero, desde luego, no parece que el mercado crea que es una información que justifique ese amarillista titular de que Grifols tiene un valor para sus accionistas de cero.